saludo saludo mi gente nuevamente nos encontramos aquí en labores hoy arreglamos aquí nuestra nevera en el deli les vamos a compartir lamentablemente no pude grabar haciéndolo aquí el trabajo pero aquí tenemos el resultado mi gente aquí pusimos todos los productos que tenemos más o menos en orden y como podemos ver todo esto lo que tenemos también una pequeña variedad pero hacen falta muchos artículos y por ejemplo lo que no hacemos el tipo de sándwiches tenemos frituras tenemos todo eso mi gente así como podemos ver aquí hacemos ensaladitas también ahí nos hace falta un poco de bacalao para llenarlo pero ya llega para el lunes así es mi gente que tenemos todos estos productos de tipo de salamis dominicanos también tenemos que hacer mozzarella el tropical de freír y blanco tenemos queso suizo monster cheese y todo así es mi gente aquí como estamos compartiendo tenemos en la esquina se ve el roast beef el pastrami así es que cuando gusten visitarnos mi gente hacemos sándwiches también de todo tipo aquí podemos ver que tenemos pastelitos de pollo de queso de res jamón y queso muslo de pollo hay chicharrón de cerdo hay batata frita y también hacemos batida mi gente de todo un poquito ahí así es que cuando gusten visitarnos los estaremos esperando ahí preguntan por viejo siempre estamos en el turno de la mañana mi gente antes de las tres los que gusten visitarnos y por ahí también nos dejan un comentario de todos los que son nuestros clientes también ya que eso es lo que nos hace crecer mi gente compartir y que el cliente siempre esté feliz con los trabajos que le llegamos a hacer bueno mi gente eso sería todo aquí estamos compartiendo ya está de saben pasen a visitarnos por aquí los esperamos y para atenderlos con mucho gusto se me cuidan y hasta la próxima vamos a ver